Hay en tus labios en flor un veneno mortal Son tus caricias de amor un delirio sensual Tiene el calor que me dejan tus manos Una ansiedad que me quema hasta el corazón Tiene en la luz de tus ojos un fuego fatal Eres como otras mujeres y no eres igual Eres hoguera insaciable que consume mi razón sin compasión ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir Es que el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti, no más a ti la quiero dar Tus brazos han de ser calor de mi querer Mujer Me consume mi razón sin compasión ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir Es que al no estar a tu lado me siento morir Es que al no estar a tu lado me siento morir Es que al no estar a tu lado me siento morir Es que al no estar a tu lado me siento morir Es que al no estar a tu lado me siento morir ¡Mujer!